Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el video de Pascal Weiger, y bueno, pues... Lo dejé más o menos donde en el episodio anterior, aunque les ahorré la parte de recorrer todo el mapa buscando las piedras temporales. Ya que hay que recorrer parte de todas esas cosas, y créanme que es tedioso el hecho de tener que andar por tantos lugares altos con el temor de que te pueden tumbar los enemigos, y hay una que otra frustración y una que otra caída, entonces... Si no, este video duraría, no sé, una hora o dos, porque... ¿qué cosa más jodida? Ahora, que tengo las piedras temporales, hay que dárselas a la planta. Bueno, sí, que antes de ser un sacerdote, le doy las piedras. Listo, ahora me dio esto, quemé el equipo, y el efecto de estado es que, bueno, me permite resistir la níbla venenosa. Solo que, bueno, hace eso y te da 10 de defensa, que para el momento en el que el... Como yo no he creado nada nuevo que me dé... que me dé defensa, pues... Bueno, me la voy a dejar hasta que obtenga algo mejor. La cosa es que eso lo es utilizado más que nada es para esto. Te dan 10 de defensa y... para esto, solo para esta parte. No hay otra parte en el juego en el que la utilice. Obviamente me voy a llevar esto porque no lo voy a dejar acá. Estos fragmentos de aguas negras me van a servir para mejorar luego los... Bueno, los accesorios. Que, bueno, no todos te lo permiten. De hecho, los accesorios que compras con... Bueno, con los que te dejan comprar no siempre los dejan mejorar. La mayoría no los dejan mejorar, lo cual es un poco tedioso. Ya que sí, son muy buenos, pero cuando mejoras... Una tesorio normal hasta el máximo... Suele ser mejor. Aquí conocemos un nuevo personaje. Bueno, este no es un personaje jugable. Es más bien un NPC. Sí, es como un Rácula. Lo sé, es bastante raro, pero... Bueno, eh... No sé de dónde tenían que sacar las ideas. Hay diferentes... Todos los mapas son diferentes. Aunque yo creo que le quedaría mejor... Si fuera... Eh... Le quedaría mejor en la siguiente zona. No hay que jocarse en la siguiente. La escuridura, dentro de la luz... Los centros que habéis hablado... ¿Es realmente el culpado? No existe de verdad o de mal en este mundo. Es solo el escuridura que se encuentra... Dentro del corazón de la gente... Que determina el buen y el mal. ¿Quién eres tú? Bueno, creo que esto lo voy a ir saltando. Porque, bueno, es que... Si no lo salto el video... Va a ayudar mucho. Cada cierto segundo... Si quieren... Esto sí lo voy a dejar. Yo soy Gerald. Soy un extranjero del occidente. Mi casa ya ha estado en un deslumbre profundo. Me gusta solos. Las cosas aquí han solo se caído en el sueño. Quiero encontrar un camino para terminar este sueño eterno. Así que me he driftado aquí. Aunque no es mi negocio. Si quieres vivir... Te recomiendo que te salgan de la torre sagrada. Estos hombres malos no tienen idea de lo que están haciendo. Bueno. Ahora hay que continuar. Como quiero que esto sea rápido... Esto sí me lo voy a llevar. Para que me lo cuente. Sí, una carta sobre K'atib. Aquí podría llamar... Aquí podría llamar el carruaje. Pero no lo voy a hacer. No lo necesito. Que yo sepa, tengo todo lo necesario. Bueno. Lo necesario... Sé que guardo algunas... Pociones de regeneración para... Aunque una cosa... ¿Será que sí? ¿Será que tengo un dinero suficiente? A ver... A ver... Rosos de hueso 71. Es que quisiera bendecir algunas pociones de regeneración. Creo que me saldría muy bien. Ah, lo voy a hacer. Lo que pasa es que las pociones de regeneración... Pues... Bueno... Suelen ser como... Lo que más me ayuda... En un combate contra un jefe. Ya que las activo... Me hacen daño... Me las voy regenerando poco a poco. Lo que pasa es que las pociones de regeneración... Benditas... Duran casi el doble. Así que... Es preferible... Sí, justo esto. La bendición de Benita. Lo tengo para cuatro. Aunque creo que para el siguiente jefe... No es suficiente. Ahora... Voy a volver al mismo lugar. Claro, si es que me deja... Yes, Katip. Bosque niebloso. Cresta oscura. Bueno, sí. Tarda un poco para cargar. Listo. Lo salto. Listo. De vuelta en Katip. Ahora sí. Acelerar el paso. ¿Soy los fantasmas de los fantasmas de los marxoneses? Sí, sí, eso. Eso. No. Solo... Solo pregunto... Solo pregunto sobre... Si encontramos todavía el reloj de arena. Y pues que no. Omitir. Esta parte me la voy a saltar Voy a ir full Aunque pierda dinero Por estarme lo saltando Pero prefiero eso Eso si Esta zona si va a ser como muy enredada Muy jodida Como la ultima vez que lo jugué Ya fue hace tiempo Bueno esta zona en especifico Porque yo tengo otra partida En la que juego pero en modo odisea Y ya casi me la paso Que estoy atorado en el penultimo jefe Que ese hijo de madre Praticamente Te baja de 4 o 5 golpes Y los hace casi que seguido Así que es prácticamente Un no hit esa mamada Mejor me lo salto No tengo tiempo que perder Bueno si No se puede abrir Porque ni siquiera cuenta con una puerta Es solo una reja Como se que esto se va a hacer largo Voy a ponerlo a cámara rápida Porque Bueno Pues Porque si No se puede abrir 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 ¡Suscríbete! 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 Esta puerta para que luego el camino Me quede más rápido cuando baje Así que, sí Nos vemos Después de la cámara rápida No 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 Bueno, ahora que ya obtuve las cosas necesarias Bueno, sí, ahora hay que bajar por aquí La cosa es que en pleno yo baje no va a haber retorno O sea, en pleno baje es para combatir contra el jefe O sea, así que si no agarraba las cosas necesarias pues me partiría a la madre Una, dos, tres y cuatro veces, las que sean necesarias pero me la partiría Así que, por eso lo hice Bueno, ya no hay vuelta atrás ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está mi alma? ¿Dónde está mi alma? ¡Ahás! 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 Ya, hay que combatir Por cierto, ya como no he combatido Bueno, no he combatido muy pocas veces con él Entonces no me acuerdo No me acuerdo bien de esos ataques Así que el primer minuto me lo voy a pasar Viendo qué es lo que hace Ah, ya me acordé Sí, eh Perdón, abrí Así que aquí uno abre el inventario Y se le queda parado el personaje Un cierto tiempo después de eso ¡Gara! Bien Ahora que sé que es lo que hay que hacer Posiblemente no lo pueda matar en esta pasada Así que Bueno, en este intento Así que Es que Tengo un nivel muy bajo Si no, lo intentaré Haré un video aparte En el que solo me pasaré el jefe Y lo contaré como Parte del episodio O como el episodio Sí Claro, si es que no me lo paso Lo cual no tengo demasiada fe No Necesito que haga otro ataque Para tener más tiempo Ay, no mames Ah, justo lo tenías que hacer Vamos, hazlo pues Ok Ok Me llené A lo menos logré Es peor de ataque Ah, por cierto Voy a intentar hacer El ataque que Bueno, yo Desbloqueé un ataque que Bueno, ustedes no lo oyeron Porque fue la parte que me salté Claro, no Ay, en realidad es todo normal ¿Cuándo? Vamos, vamos, vamos Un, dos Ay, no mames A ver si puedo hacer Carajo Y alcanza a quitar Muchísima vida Pero Estoy en vela ¿Por qué es esto a mí? No ¿Por qué otro? ¿También posición de regeneración? Las arenas aquí son Extremadamente pequeñas O sea, son muy pequeñas Para los niveles que te ponen Sí, como en algunos Como en algunos Dark Souls Que te ponen Encerrado con un jefe Que invoca Así que Ah, sí Estoy utilizando La decoración Benditas Ahí estoy desperdiciando Esperen Tengo que equiparme Las benditas Estas eran el doble Así que Ahí viene Juntos Tengo muy poco hueco Vamos a establecer Prioridades Ok Aprovecharé eso Y me da tiempo suficiente Para oponérmela Ay, ese ataque No lo recordaba Tengo muy poca estamina Quisiera tener la estamina Siquiera Para un Para rodar Una vez más El jefe está aprovechando Muy bien el tiempo En algunas ocasiones Sí, sí puedo Sí puedo Sí puedo Nada más Debo mantener mi vida No basta Ay Debo mantener mi vida Por encima de la mitad Porque hay un ataque Que Bueno Me quitaría La otra mitad De la vida Y Y Voy a la Vamos Creo que puedo Creo que puedo Ahí hace esa cosa rara Aprovecho Voy a tomar No Ahí está Lo hizo más rápido Ya tengo el ataque cargado Pero Tengo que hacerlo En un momento En el que tenga El suficiente tiempo Aquí Ahí Acabo de hacer el otro Bueno Este era para quitarle Supuestamente Voy a hacer el ataque ¿Cómo es que sea tan cara La bendición? Hay que ver Progreso Porque sé que Por alguna razón Me va a dar No puedes ¿Será que me la juego? Es que no sé Si me la juego Es que donde Donde me enlaces Dos ataques De los fuertes Pues me mata Incluso aunque tenga El huevo Del portador Me puedo No Vamos Bueno El video se va a ir Como a No sé a cuántos minutos Porque Tengo que ponerla Rápido Según lo que llevo Llevo 39 minutos Y 30 y pico de segundos Y ahí está el reloj De arena La cosa es que No sé Con el tiempo Que recorte Al no mostrar La parte en la que Opeña Las piedras No sé No sé cuánto tiempo Tampoco es el tiempo Que habré recortado Con la cara rápida Así que Si estoy Estoy algo indeciso Porque las otras ocasiones Simplemente Sabía el tiempo Que iba a durar el video Por eso Iba a hacer un juego Tan largo Obviamente Obviamente Iba a ser Joder Por eso Puedo hacer el video Cuando necesitan hablarlo Esta Aunque es importante Esto Tampoco lo es Tanto Listo Acabamos de No me acuerdo Que zona era esta No me acuerdo Si era la quinta Pero ok Solo sé Que quedan Tres zonas Vamos a abrir Esta por ahí Derecho Que Esta es la puerta Voy a dar un spoiler Pero esta es la puerta Para la última zona Si Para poder Para poder Entrar a la última zona Hay que Hay que pasar por esta Y para entrar A la penúltima Hay que pasar Por otra zona Así que Si El mapa está conectado Es como que Bueno Ahora Ya estoy en la parte Atrás del todo Y bueno Pues ya puedo dejar El video por aquí O sea No Tengo Otra razón Así que Bueno Lo voy a dejar aquí Puedo volver Por el otro lugar Pero Bueno Por aquí Por la puerta grande Puedo volver Rápido Hacia el inicio Del todo Así que Bueno Muchas gracias Por el video Like y suscribirse Y hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video